Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchos y que me gustó bastante, es uno de mis vídeos más vistos del canal y es libros que al resto de la humanidad le gusta, pero a mí no y esta va a ser la parte 2 Una de las razones por las que empecé este canal de Booktube fue porque tenía muchas opiniones sobre libros que no me habían gustado pero que tenían mucho boom, mucho hype en la blocosfera o que son muy conocidos fuera de este mundillo también En fin, no ha habido muchos libros que me hayan disgustado de una manera muy visceral o que no haya entendido el hype o tal Sobre todo me ha pasado con los young adult por eso ya no leo tanto, ¿vale? Antes me leía mucho más young adult porque cuando entras en este mundillo pues sobre todo hay mucha gente joven que es la que se pone a hacer las reseñas y todo esto y por supuesto ellos son el target de ese tipo de libros, editoriales y historias ¿Vale? ¡Claro! A ver, es que que un libro sea juvenil no quiere decir que sea un mal libro pero eso ya es otra historia El caso es que los libros jóvenes y menos me han gustado van a estar al final del libro y voy a empezar por los que me han gustado tan poco que no los he podido terminar Voy a comenzar con uno de misterio que es bastante conocido y que fue un boom hace un par de años o un año así Yo me lo empecé este año, tenía muchas grandes, a mi madre le había gustado y fue el caso de Harry Keber de... no pongo aquí la foto No me gusta nada O sea, es que casi ni recuerdo por qué no me gustaba pero es que había muchas cosas que me daban mucha rabia de este libro Bueno, la contraportada ponía Nabokov así que era como Nabokov y todo eso y lo único que tiene Nabokov, del que no me he leído nada es la palabra Lolita y que coge esa historia y la degrada un poco más y hace unas cosas así pero no penséis que es buena, que no lo es es que es muy mala, ¿vale? el protagonista es súper egoísta en fin, después el mentor no me gustó nada y ya la chica que es como Lolita ¿cómo se llamaba? Lolita o algo así no, no, no os lo recomiendo Otro libro súper conocido fuera de Booktube y que no pude acabar fue el clan del oso cavernario de Jen M. Owell no sé ¿por qué no lo pude? o sea, este tiene una premisa súper buena y es que es una niña de la edad de piedra pero que es más avanzada no sé si es sapiens sapiens pero cómo va la cosa se queda sola se queda sola porque a su tribu se viene un aguacero, un terremoto o no sé qué y se lo lleva y se queda sola ¿y qué pasa? que viene otra tribu que está atrasada que es como una tribu, sí, como anterior a ella, ¿vale? y como que se la queda madre mía este libro o sea, es que yo esperaba que fuera de aventuras y de que me fuera a enseñar muchas cosas de esta época y además es súper larga no sé si tiene yo qué sé son seis bueno, no está larga la escritora es creo que súper dotada y todo y ha hecho un mogollón de en fin búsqueda y se ha informado muy bien pero qué es lo que falla a este libro es que pone pensamientos totalmente contemporáneos de ahora, de actualidad en la mente de unos cabeznícolas, ¿vale? o sea, no pasando a los clásicos solo tengo un clásico que para mí no ha sido tan boom o no me ha flipado tanto como al resto de la gente y es el gran Gatsby ya lo sé vi también la película primero la última que sacaron de Leonardo DiCaprio es súper larga o sea, le sobra una hora al menos de película pero me gustó después me leí el libro y se me hizo larguísimo porque me parecía que estaba que se parecía muchísimo a la película y tiene que tiene 200 páginas y es que me lo leí en dos semanas y casi que no podía no es que tenga nada en contra es que simplemente no no me ha volado los sesos ni me ha parecido nada especial tiene algunas cosas como que un coche el conductor que lo lleva el chopper es blanco y lleva una banda de negros que en esa época debería de ser súper chocante y todo eso y también tiene muchas metáforas y muchas cosas y que para estudiarlo está genial y todo eso pero que a mí pues no no me ha llegado voy a pasar a la zona de fantasía el peor libro o sea la mayor percepción del año pasado fue la era de los huesos es The Bone Season ¿vale? de Samantha Shannon madre mía que bajoncito o sea aquí esperaba con esta pasada y todo eso que fuera súper espectacular que fuera nuevo que fuera sí que fuera algo nuevo y me vi con que era más de lo mismo sí tiene magia entonces prácticamente urban fantasy y después es que la historia de bueno es que es una historia de amor también más de lo mismo no me pareció para nada original de ningún así que si lo queréis para algo que esté bien y punto vale y además es una saga de seis libros así que esperaos a ver a que salgan todos los demás los libros que os voy a nombrar ahora no es que me hayan disgustado especialmente es que no comparto ese fulgor por las historias como el resto de la gente pues si me seguís desde hace tiempo a lo mejor esto nos sorprende pero la princesa prometida me lo leí por primera vez el año pasado porque me lo regaló mamá noel y es preciosa mi copia vale no he visto la película y nada así que iba totalmente cierra ¿no? sin saber que es lo que me iba a encontrar es un libro raro la primera vez que te lo lees y no sabéis muy bien por dónde cogerlo yo estaba muy ansiosa por saber cómo acababa la historia de ellos dos de Buttercup y Wesley y cuando el narrador de la historia se metía pues no me lo leía yo qué sé creo que me la tengo que volver a leer sabiendo ya qué es lo que me meto y creo que una segunda relectura me hará disfrutarlo mucho más y a lo mejor ver la película también después de la relectura porque si no se me era muy pesado que me conozco después otro que está súper hype aquí ahora en booktube sobre todo de fantasía y todo eso las mentiras de lo que la mora a ver me ha gustado no es el epic fail vale pero tiene 733 páginas y cuando yo busco fantasía busco fantasía o sea que tenga cosas increíbles maravillosas que tenga magia que tenga cosas chulas y aquí no aquí sí el mundo creado estaba San Benetti y todo eso pero va sobre robos y no utilizan magia ni nada por el estilo sí que hay una zona de la de la ciudad que es creada por otros seres que vivieron antes de ellos hace muchos años pero ahí está la cosa ya no hay magia así que sí estuvo bien está muy bien escrita y tal la portada es horrorosa que lo tengo que decir pero eso me decepcionó un poquito y además si os gustan mucho los clásicos y un poco la fantasía o lo que sea creo que este un libro que no tengo que lo cogí de la biblioteca es la hija del rey del país de los elfos vale es un clásico es un gran clásico de la literatura fantástica que es muy importante para muchos escritores y es una reseña y que te dieron cuenta en el momento en el que se escribió que creo que fue a principios del siglo XX donde la caza era importante y todo eso sí hay una princesa elfa y todo eso pero no pasa mucho mucho no pasa no y ahora los libros que no me han gustado este creo que no lo nombré en el otro vídeo que hice pero fue cazadores de sombras la saga me lo me lo leí hasta el cuarto o el quinto y dije ya no más o sea es que no así es entretenido y tal pero yo que sé los personajes no me llegaba el que más me llegaba era el amigo pero ya está tengo este aquí Miss Peregrine o sea el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares mola un montón la portada por dentro es súper bonito tiene imágenes y todo eso el libro en general está bien ¿vale? pero no voy a seguir con su lectura aunque dicen que el segundo es mucho mejor y todo eso la tercera ya va a salir dentro de nada y van a hacer una película pero es que o sea es que es no explota lo que tiene lo que crea este ¿cómo se llama? Ramson Riggs no explota lo que tiene un montón de niños súper especiales en medio de la segunda guerra mundial no no lo explota al menos en este libro simplemente están ahí y ya está la selección de Kierakas creo que este ya lo nombra varias veces pero madre mía yo pensaba que este iba a ser una especie de los juegos de la hambre hecho por Disney ¿vale? porque está en un sitio y hay un príncipe y ese príncipe tiene que casarse y tiene que elegir a una chica y entonces pero está en una distopía y tal y es que lo más estúpido que he leído en mi vida está súper mal hecho en fin por supuesto triángulo amoroso o sea es que era un carto de los juegos del hambre pero de la base simplemente que en vez de llevar a Candice a matarse se tiene que ser una chica momaja y y es que no saben nada o sea están los enemigos y el príncipe no sabe nada ni por qué ni quién son los enemigos ni qué hacen ni la historia ni es que no saben nada se lo preguntan entre ellos y el no es que saben nada y es como bueno pero es que entonces esto ¿qué es esto? un libro que fue una súper decepción fue The Duff madre mía este libro es súper 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 amado vale y yo lo entiendo porque es una chica pues que está un poco gordita que es la fea de un grupo que además tiene una lengua viperina que tiene además ansiedad y necesita en fin que como personaje está muy bien pero como trama es que no tiene no tiene chica y además estaban las amigos o sea todos los personajes que había en el libro aparte de The Duff estaban para ella alrededor de ella o sea existían para saber para nosotros para saber qué es lo que le pasaba a la protagonista y no sé fue como venga os dejo aquí la reseña otro que a lo mejor os sorprenderéis es en la saga Lux de Jennifer L. Almentrout tengo Obsidian y seguí en el ebook Onix y Onix no me gustó nada o sea tiene uno de los pepids estos mismos que no soporto y es que ella o sea es que vamos a ver tú eres una protagonista que bueno no voy a spoilear ¿no? pero ellos son aliens ¿vale? y entonces tú te metes en un problema están los aliens en el FBI y tal pero no tú no buscas ayuda ¿no? no quieres ayudarlos porque si encima o sea si no preguntas o sea es que va a ser incluso peor para ellos ¿vale? pues no ella va sola y tal y es que y dice y ahí lo dejé este está bien la verdad la relación entre la chica y él pues mola y demás ella es una bloguera y tal y bueno pero en fin otro libro también que está bien pero que decepción es una trilogía de brujas y no hagáis caso a la portada esta que se ve un gato y tal porque el gato no sabe por ninguna parte después o sea si vais a esperar buscar o sea encontrar algo así como Howard y todo eso nada o sea yo un edificio ahí sube la escalera y ahí están las habitaciones y es lo que es lo máximo que te describe hay una intriga sobre una persona que hay mala y que tal y cual que eso sí que estuvo bien pero lo que es el resto de la construcción del mundo cero patatero y la última que voy a nombrar va a ser hermosas criaturas que no me pareció nada del otro mundo o sea es lo más cliché que te puedes echar a la cara o sea el chico es alto y juega al baloncesto que hay más cliché que eso pues todo el libro es igual lo único bueno eran las criaturas hermosas pero es que al final lo arruinó todo y además que tampoco sabes mucho de las criaturas hay que sí está la familia que es muy misteriosa y muy tal pero es que no aprendes nada en fin y esto es mi discurso sobre libros que a la gente le suele gustar mucho pero que a mí no me convence en nada ¿cuáles son los vuestros? cuál es el que más he aprendido de toda la lista que he sacado no os perdáis ahora voy a hacer el Unpopular Opinions Book Tag ¿vale? así que os lo dejo aquí cliquear y nos vemos ahora